Sin políticas de Estado, sin acuerdos amplios, la Argentina no tiene futuro. Si seguimos en la idea de la Argentina dividida, fracturada y peleada, vamos a avanzar y retroceder sistemáticamente. Por eso, estos 40 años de conciencia, estos 40 años de democracia, nos tienen que obligar a que hoy, que aprovechemos que hay actores y sectores políticos de la más amplia gama representados acá, nos comprometamos a que este año nos podamos centrar a la mesa y definir 5 o 10 políticas de Estado para todos los argentinos. Esa tiene que ser la invitación de conciencia y también es mi invitación como máxima autoridad, como presidente de la Cámara, poner la mesa y asumir ese compromiso con todos. Muchas gracias y felicidades por 40 años más.